6, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... ... ... ... ... El edificio de video Ah entonces acá para filmar Mirá como refleja en el edificio Más allá del edificio de video Ah, del edificio ¡Las gracias! Si, no puedo mirar, me pierdo de ver ¿Quién es el que hizo el vídeo? Me vengo y se veía ¿Aquí está ahora no? ¿Aquí está ahora no? ¿Está bien? Si El mar, torre al mar Por ahí le puse a ver lo ímpio ¿Eso es la casa? Spató, espató, 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 espatóror, espatórem, enferm o bridal Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.